Bueno, estoy la verdad que muy al pedo acá en el depósito, así que estamos filmando, que se yo, la verdad que no entiendo nada, pero bueno, estoy en Alcatraz, el famoso Alcatraz. Hacemos un panorama de acá, lo que es el segundo depósito de escape. Esto es verdaderamente Alcatraz. Acá se puede encontrar un cadáver, podemos encontrar hasta un pete, podemos encontrar un enano, podemos encontrar muchas cosas. Acá se puede encontrar de todo. Este es otro depósito oculto. Acá hay un colectivo, re trucho esto, la verdad que es bolsas. Acá hay de todo, acá se puede encontrar hasta, como les dije yo, un enano, un pete caminando capaz. Se puede encontrar millones de cosas acá. Pero bueno, está bueno, qué sé yo. Acá por el depósito hay señoritas que te hacen servicios también. Pero bueno, esta es como una parte oculta donde trabajo yo. Es así la cosa. Como no tengo nada que hacer, voy a postear este video. Y bueno, vamos a mostrar un poquito cómo es por acá. Pero qué sé yo, estoy al pedo. Hoy es, qué día es hoy? Hoy es 15, hoy es miércoles 15 de mayo. Así que tenemos todas las pilas puestas. Miren, miren esto que es de generamiento. Ah, esto nada que ver, esto es un compañero mío de trabajo que se motiva con esto. Un compañero de trabajo que se motiva con esto. Es bastante grande el muchacho y se motiva con esto. Con estas cosas, con estas revistas, con toda esta pornografía que hay acá. Y bueno, así que me despido. Y bueno, que tengan un hermoso jueves. Y bueno, vamos a ver cuándo posteo. No, digo jueves no, porque voy a postear más adelante. Que tengan un hermoso fin de semana. Y aguanten el dale que va. ¡Gracias!